¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Santo Domingo y ahí viene la hermandad de la sociedad al fondo. Gracias. 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 Ha sido un chaparrón de dos minutos, el cielo ahora mismo está limpio completamente, fíjense cómo está la noche ahora mismo, esa es la nube que ha pasado y que le ha caído encima al paso del misterio, viene el cielo completamente limpio, esta ráfaga de aire que hay ha limpiado el cielo completamente. Aquí está la cruz de guía de la cofradía, que viene sobre sus pasos y detrás de la cruz de guía viene el cortejo de palio de la Virgen de la Concepción Coronada que está ahora mismo saliendo por las puertas de Sevilla. Allí viene el palio de la Concepción completamente apagado por el viento que sopla ahora en Santo Domingo, estén atentos a la página de Facebook de Cofra de Manía que le vamos a contar con Andrés Cañada y un servidor todo lo que vaya ocurriendo, nosotros vamos a quedar por aquí con la hermandad de las viñas. Allí ven ustedes al palio, gran ventolera ahora mismo aquí en Santo Domingo, en Fina, un viento que ha limpiado completamente el cielo, ahora sí que no hay riesgo ninguno de agua, está el cielo completamente limpio, volvemos a mirar arriba, fíjense nube, cualquier nube que se montara en el interior podía dar al traste con el viernes santo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha pasado una nube por encima de Jerez, ha descargado durante dos minutos y ha descompuesto a toda la cofradía de las viñas. Ahí viene el paso de palio. Nos estamos contando en directo en Májarece de Visión, el palio de las viñas, el palio de la Concepción Coronada que está avanzando ahora. Carrera oficial arriba, por la Alameda Cristina acaba de pasar por el monumento a las cofradías. Y estén pendientes a este mismo muro de Facebook porque en cualquier momento Andrés Cañadas va a emitir en directo para contarles cómo está el resto del viernes santo. Ahí está todo el barrio de la Piña acompañando a los nazarenos, a los niños, muchos niños acompañando a la Virgen. Se para el palio, ahora no hay prisa, ya que el viento se ha calmado, el viento está sobrando fuerte y ha limpiado completamente el fiego de Jerez. Ahora no hay ni una sola nube. Bueno, fíjense, limpio como una patenera, limpio. Lo que decíamos esta tarde es que en cualquier momento se podía formar una nube, así ha sido, una nube que ha descargado sobre Sanlúcar de Barrameda. Y esa nube, a los 20 minutos de pasar por Sanlúcar, ha llegado a Jerez y ha descargado quién es. Pero lo malo es que no entren. Bueno, será la cofradía la que decida qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Si se va a quedar en Santo Domingo, si va a volver para las viñas. Pero ahora mismo podemos decir que se ha roto el viernes santo. Y lo que le podemos contar ahora mismo es que las viñas se están refugiando en Santo Domingo, aunque el cielo está completamente limpio. Según nos comentan por línea interna, la hermandad de Loreto sigue adelante y se dirige al barrio de San Pedro. Esa es la primera que tiene que recogerse en la noche de hoy. Estén atentos al Facebook de Cofra de Manía porque podemos emitir en simultáneo, en cualquier momento. Y tendremos a Andrés Cañada contándoles qué pasa, por ejemplo, con la hermandad de la Soledad o qué pasa con la hermandad del Cristo. Según nos comenta, la hermandad de la Piedad está refugiada en la catedral, tomando una decisión. Que es lo que va a hacer la hermandad de la Concepción Coronada, la hermandad de las viñas, de este paso de palio. Que se va a reguardar, igual que el misterio, en el convento de Padres Domínicos. Los aplausos del público de Jerez a este paso de palio comandado por Isaac Núñez. Ahí lo tienen ustedes, el paso completamente apagado por la racha de viento. Que si bien ha apagado el palio, ha limpiado el cielo de Jerez de cualquier modo. Bueno, pues ahí tenemos el paso de palio de la Concepción Coronada. Nosotros vamos a avanzar con la conferería. Estamos contando lo que va a hacer el barrio de las viñas. La agrupación musical de la sentencia, que se encuentra en varios sitios de la calle, allí y allí. Completamente descompuesta la cofradía por ese gramo de agua que ha caído durante dos minutos. Y que se ha cargado el viernes santo. Si les parece, como les decimos, podemos estar emitiendo en simultáneo. Y lo que les recomendamos es que de vez en cuando salgan de este directo, se metan en el Facebook de Cofre de Manía, por si Andrés Cañadas está emitiendo desde otro lugar de la ciudad. Y les puede contar información sobre qué es lo que está ocurriendo en las calles de Jerez, con la hermandad de la Soledad, el Cristo y la Piedad. Recuerden, la Piedad está en la catedral. El Loreto va camino a paso de agua de su templo. Y la Soledad la ha cogido fuera de catedral. Y al Cristo saliendo de catedral. Esas son las dos hermandades que nos gustaría poner la ubicación a esta hora de la noche. Sigue soplando el viento en Cristina. Y eso es buena señal. Ya que el cielo está completamente limpio. Aunque este viento es el mismo viento que hacía justo antes de caer el chaparrón. Por eso la hermandad no se fie ni un pelo y se va para Santo Domingo para definir. Agradecemos a José Borrego lo que nos comenta. La Soledad está en la calle larga esperando que pase el Loreto que viene por la plaza de Banco. Nosotros nos quedamos aquí. Acompañando a la Concepción Coronada que mantiene en Santo Domingo. Venimos de frente. Un poquito más. Bueno, la derecha alante. Vá a la izquierda atrás. Bueno, la derecha alante. Venga, vamos a elaborar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo usted ahí. El repesito, el repesito. Vamos a estar legal toda la gente. Vamos, 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 vamos. Tened cuidado con el escalón. Bueno, pues nada, estas son las imágenes desagradables del Viernes Santo. La jornada mejoraba, pero siempre hemos dicho, desde la semana pasada, habíamos dicho que había un riesgo de agua. Y durante la jornada de hoy, aunque los parques indicaban una mejoría, finalmente se ha cumplido el parque que de 10 a 1 había un susto. Y este era el susto. El susto que ha dado al traste con la tranquilidad de un Viernes Santo ventoso, pero con buena temperatura y con sol. Entra en la concepción en el convento domínico, se lo cuenta en directo a Májaro Caredes y Ciudadón, se lo cuenta en directo a Cofra de Manía. Recuerden, Loreto va para su casa. La soledad está esperando que pase Loreto. Y nos queda saber soledad, perdón, nos queda saber Cristo. El Cristo por donde se encuentra. La piedad se encuentra en la catedral de Gérez. ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de frente! ¡Dale paso! 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 Ahí está el paso del misterio. Piénsale en la imagen. Cofreros llorando. La Virgen. De la concepción, justo adelante, de la Virgen del Rocío. Bueno, pues esto es lo que se vive, lo que se está viviendo en el interior del templo, del convento de Santo Domingo. Momentos de tensión. Ahí está el hermano mayor de la cofradía. Jesús Valderas. Ahí están consultando los parteres, estamos contando en directo lo que está cogiendo. Ahí está prácticamente toda la Junta de Gobierno. Pendiente lo que está pasando. Bueno, pues aquí está la hermandad del huerto, que de manera cariñosa y espitalaria se va tomando a los hermanos de la Virgen. Ha llegado Jesús, están hablando los dos hermanos mayores, con lo que está ocurriendo en el interior del templo de Santo Domingo. Está en la auténtica hermandad de las cofradías, ¿no? Los momentos complicados cuando los padres dominicos abren y atienden a la hermandad de la exaltación, que ya está refugiado en el interior. El paso de misterio es mucho enfrente del sagrario, los sagrarios que están abiertos. Ahí está el palio de la Virgen de la Concepción Polonada. Bueno, pues seguimos por el interior del templo y el ministro de la reunión de urgencias. Y vamos a escuchar lo que se dice. Hay que llamar a la Junta de Gobierno para que se bañen a la sacristía. Ahí ven ustedes los pasos del misterio del huerto, tanto el de la confortación como el del señor Olante. Y esto es lo que hay, el ambiente que se respira en el interior de Santo Domingo. La Junta de Gobierno del huerto, que del tirón se ha venido para acá para darle todo lo que necesitan a los amigos de las viñas. Y ahora mismo lo que podemos decirles es lo que podemos leer a través de ustedes. Pero lo último era que Loreto iba para Casa Paso de Agua, la soledad esperaba que pasara Loreto y la piedad se refugia en la catedral. Lo último que acabamos de conocer, lo ha dicho el hermano mayor del huerto, es que lo que viene ahora es más agua. Antes de que cayera el chaparrón estábamos viendo la aplicación con los capatazos del misterio y veíamos que había un frente grande que a las 12, 12 y media volvía a descargar por Jerez. Pero lo que está claro es que ahora mismo el cielo está completamente limpio en Cristina, pero el mismo viento que hace fuera es el viento que hacía justo antes de que cayera ese chaparrón de dos minutos. Para todos aquellos hermanos de las viñas que nos estén viendo, pues son muchísimas las personas que están conectadas ahora, decirles que el paso ha sufrido muy poco, ha sido un chaparrón continuo pero que no ha sido un chaparrón desagradable, pero que no nos han mojado las vestiduras ni mucho más, simplemente una continuidad de dos minutos pero que no ha sido tampoco una cosa que haya hecho daño al paso del misterio que de momento fue rodeado por los costaleros del señor de la asaltación y esto, fíjense, esto es lo que, las gotas que quedan en la maniqueta izquierda. Esto es lo que podemos contarle a los hermanos de las viñas que se encuentran fuera de la iglesia. ¿Vale, vale, vale, vale? Sí, sí. Gracias. Bueno, pues solucionado todo, agradecer a la gente de gobierno de la hermandad de la iglesia que nos deje trabajar, que nos deje funcionar como el resto de compañeros que nos tienen dentro del templo, informando a un montón de gente que hay fuera, que está conectando con nosotros y decirles que, fíjense, todo está tranquilo, todo está perfecto y los costaleros que están esperando a que la Junta de Gobierno tome una decisión al respecto, pero lo más importante, lo que le hemos dicho antes, el paso no ha sufrido, el señor tampoco, ha sido un chaparrón solo de un par de minutos y no pasa absolutamente nada. Ahora lo que tendrán que decir junto con el Consejo es qué va a ocurrir, qué va a suceder y qué es lo que va a pasar. Que como mal menor es quedarse aquí y el domingo llega para allá, que tampoco ha pasado absolutamente nada. Eso sí, lo han oído antes de palabras y de la boca del hermano mayor del huerto, que en los partes que hay es que sigue habiendo agua. En ese frente que viene a partir de las 12 y media, que es un frente que va a pasar, pero que no es aconsejable que ninguna cofradía se encuentre en la calle de aquí a una hora aproximadamente. Y la calle está por Leala. Aquí estamos con el capataz, el paso... La banda, la banda, vamos colocándonos aquí al fondo. ¿Vale? La banda, vamos colocándonos aquí al fondo. Es un momento desagradable. Le dejan imágenes históricas, como es el caso de la Concepción. Fíjense que imagen más bonita. Pero permite desagradablemente la lluvia. Pero que bueno, aquí queda para que ustedes contemplen este paso de palio en el interior de Santo Domingo, que está mucho enfrente, aquí lo tienen, de la Virgen del Rocío. Volvemos a repetir el agradecimiento a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Exaltación y a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Reacción del Huerto por dejarnos trabajar e informarles de todo lo que está pasando en el interior a esta hora de la noche. Son las 11 y 10. Y sigue reunida la Junta de Gobierno, también en coordinación con la... en coordinación con la... Unión de la Hermandad de la República para ver qué es lo que ocurre. Suponemos también que Andrés Cañada está retransmitiendo en directo otro momento de lo que está pasando por ahí fuera. Le invitamos, si quieren, a que refresquen la página de Facebook y busquen si hay otro directo en Costa de Manía para informarles de lo que estaba pasando. La última información era que Loreto iba para casa, la soledad estaba esperando en Calle Larga, la piedad se refugiaba en la catedral y... lo único que nos queda un poco por saber qué pasaba con el Cristo. Si alguien lo puede comentar, lo puede escribir, pues se va a agradecer. Y a toda la gente de las viñas que está afuera en la puerta decirle que aquí nuevamente la calma es total, que los pasos no han sufrido, que el chaparrón que le ha caído el Cristo. Los costaneros del tirón se pusieron alrededor del paso, nadie ha tocado el paso, el paso está perfecto. Así que lo que se respira aquí es una tensa calma esperando a recibir noticias de la Junta de Gobierno que ahora mismo está siendo cuidada, mimada por la Junta de Gobierno de la aboración en el huerto y de los padres dominicos que han estado prestos para abrir las puertas y que entre la cofradía al igual que la banda la ocupación musical de la sentencia que está también aquí acompañando a los hermanos de la viña. Está todo el cortejo, tanto el de misterio como el de palio. Y a Arturo le decimos que Loreto, si no está ya en casa, va camino por calle Viscocheros. Bueno, pues seguimos por aquí. La aplicación musical de la sentencia que se va para la puerta, para dejar a los hermanos un poco más tranquilos en la parte del presbiterio que es donde estamos enfocando nosotros ahora mismo. Y ahora la noticia es qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Y no es otra cosa si la hermandad se queda en Santo Domingo o se vuelve el domingo para la viña. Como pueden ver, los niños están sentados, todo está perfecto. Habrá muchas madres y muchos familiares que quieren saber cómo se encuentran sus familiares en el interior de Santo Domingo. Todo está controlado. Los niños están sentados esperando las instrucciones de la cofradía. Las puertas están cerradas. O sea, aquí no entra ni sale nadie. Por lo cual, calma total para todas las personas que nos están escuchando afuera y para todos aquellos familiares de los hermanos de la viña que están sintonizando más el este de visión en directo ahora mismo y que quieren saber qué es lo que pasa en el interior del templo. Como pueden ver, tranquilidad absoluta, tensa calma, esperando a que la cofradía dé las instrucciones oportunas para saber qué es lo que ocurre. Ahí está como subiendo el tiempo en las múltiples aplicaciones que hay comentando por los costareros y viendo qué es lo que pasa. Es lo mismo que estábamos haciendo con ellos hace media hora. Estoy mirando la aplicación del tiempo. Y podemos confirmarles hasta la hora de la noche según nos comentan por línea interna que la piedad se queda en catedral. La piedad se queda en catedral así que si todo va como tiene que ir creo que el domingo vamos a tener cofradías en la calle porque por las partes que se manejan por lo que estamos viendo en las aplicaciones aunque la última palabra tendrá el consejo y la cofradía ahora mismo todo hace indicar que tendremos cofradías el próximo domingo en las calles de Jerez. Desconocemos dónde está el Cristo porque desconocemos dónde está el Cristo porque es la que tenemos un poco desubicada. No podemos leer todos los comentarios que nos ponen aquí pero Loreto iba hacia su casa la soledad estaba esperando en calle larga que pasara Loreto así que la soledad va a coger rápidamente por la polvera si nos está pasando ya camino de la victoria tontería está en casa así que nos quedaría viñes en Santo Domingo nos quedaría piedad que ha decidido ya quedarse y dormir en catedral y nos quedaría saber por dónde está el Cristo aunque teniendo en cuenta que el Cristo yo tengo la cabeza pensando que el Cristo va a San Telmo no, no el Cristo va a San Francisco así que lo normal es que el Cristo si lo cogió saliendo de catedral vaya camino de San Francisco por lo cual ahora mismo tendríamos a dos cofradías con muchas papeletas de dormir en el templo donde se encuentra la piedad en la catedral y la exaltación en Santo Domingo pero claro las juntas de gobierno son las que tienen la última palabra así que ahora mismo yo creo que la noticia está en Santo Domingo donde se encuentra la exaltación que es la que está más lejos de su templo que es la que tiene que decidir lo que va a hacer la junta de gobierno está reunida justo allí detrás que no estamos en los tías y aquí tenemos fíjense un móvil que nos deja que es lo que acabamos de confirmar ahora mismo y se lo vamos a poner aquí aquí está esto es lo que acabamos de confirmar hace dos minutos y nos lo pasa una hermana de las viñas en directo Unión de Hermandades de Jerez la hermandad de la Pidad se queda en la catedral y vuelve el domingo de resurrección a las cinco de la clave muchas gracias eso es lo que acabamos de confirmar ya por lo cual Loretto va para casa se le daba para casa el Cristo imaginamos que va para San Francisco porque lo cogió saliendo de catedral así que la noticia está aquí a ver qué es lo que pasa con la hermandad de la Santa Fe como decíamos la última que está reunida justo allí dentro allí hay una sacristía porque justo allí dentro está reunida a la hermandad mientras aquí está afuera los costareros y uno de los capataces del paso de Misterio a la gente de las viñas que está afuera decirle que todo está tranquilo que los niños están controlados fíjense la tranquilidad que hay aquí dentro porque hay muchas madres fuera que no pueden entrar pero fíjense está todo controlado por la cofradía ahí está tanto el cortejo de palio como el cortejo de Misterio todo el mundo está dando las instrucciones así que las madres que están fuera que no se preocupen por los niños que están al cuidado de la hermandad de la oración en el huerto y de la propia costadera eso es lo que le podemos decir a esta hora de la noche a través de la televisión son las 11 y cuarto yo me estoy quedando sin batería si alguien tiene un cargador a la mano se lo agradecería pero me parece a mí que eso ya va a ser medio así bueno bueno parece que se calla la gente puede que en algún momento no hayan a comunicar algo y nos confirman también que el cristo de la aspiración está entrando en San Francisco por lo cual esta es la composición del lugar Soledad ahora mismo subiendo por ver arriba para entrar en la victoria Loreto en su casa Lapidá confirmado vuelve el domingo a las 5 el cristo entrando en San Francisco y ahora mismo la noticia está aquí a ver que hace la hermandad de la exaltación a ver que es lo que ocurre y parece ser que si los partes no están claros y el resto de cofradías que estaban en la calle se deciden recoger por el camino más corto y Lapidá decide quedarse a las 5 hasta las 5 del domingo todo lo que hace indicar es que la hermandad de la exaltación seguramente se quede en San Francisco y vuelva el domingo por la tarde esto es lo que pensamos nosotros a nivel personal son las conjeturas y las cábalas pero será la junta de gobierno de la hermandad quien decida o la que está decidiendo lo que ocurre queda un 20% de batería vamos a intentar a ver si tenemos suerte no sé que venga alguien con un cargador le pedimos a alguien de las viñas que nos preste un cargador una memoria externa algo si no pues nada tendremos que cortar y decir adiós bueno para todos los que se estén conectando hasta ahora de la noche comentarles que Loreto está en su casa que el Cristo está entrando en San Francisco que la soledad va por ver arriba que la piedad vuelve el domingo de resurrección a las 5 de la tarde y que la exaltación está decidiendo lo que va a hacer si quiere por el camino más corto que suponemos suponemos que calle Zaragoza Pelidón las viñas a paso de agua o se queda aquí en Santo Domingo y seguimos viendo a a Romoso mirando el móvil mirando la aplicación ¿no te riego esta cosa para reírse? no bueno hay mucha gente fuera ¿qué es lo que estás viendo? ¿qué es lo que se presenta? no, estábamos viendo que la nube que nos ha cogido se ha generado de la nada porque no había previsión de lluvias realmente o por lo menos esa es la información que nos llegaba al misterio y tú estabas con nosotros y la nube se ha generado y en la aplicación lo que se veía es que ha aparecido la nube de la nada y en la misma vez ha desaparecido pero evidentemente ahora parece que ¿y ahora que parece se maneja? no, o sea ahora mismo está reunida la junta de gobierno y estamos a la espera de ver qué parte son los que disponen ellos si es cierto que todo el mundo tiene móvil y todo el mundo está mirando a ver qué es lo que hay y la cosa no pinta bien ¿en caso de que se decida salir en cuánto tiempo puede llegar la cofradía a las viñeras aproximadamente? yo calculo que en una hora y media si cogemos Zaragoza el puente de la Venecia podemos estar en casa pero el rollo es que no es la hora y media llegar es que hay que sacar la cofradía de aquí si tú tardas media hora 45 minutos en sacar una cofradía organizadamente como estamos aquí ahora mismo organizar la cofradía y por la experiencia que ya tuvimos en el año 2006 de salir de aquí después de un chaparrón para buscar a casa tardas una hora en salir de aquí entonces se te suma la hora la hora y media son dos horas y media creo que la Junta de Gobierno lo tiene que meditar muy bien porque no es solo lo que tardemos de aquí a allí y el señor corre mucho más que el palio como siempre ocurre pero evidentemente tenemos que estar luego en casa muchas gracias bueno pues las palabras de amigo Donoso que hoy era un día muy especial para él por muchísimos motivos hablábamos hoy en Májeres Televisión bueno se va a dar la noticia parece que llega la Junta de Gobierno pero por lo que hemos escuchado por lo que hemos escuchado todo hace indicar salvo sorpresa de última hora que la exaltación se pueda quedar en Santo Domingo parece ser que está lloviendo fuerte si no nos comentan algunos costaleros del misterio así que salvo salvo confirmación salvo confirmación oficial podemos decir después de escuchar a Don Mouso lo que cuesta poner la cofradera en la calle lo que se tardaría es una hora y media aproximadamente todo hace indicar que la exaltación volverá el domingo a las viñas después de lo que nos han dicho el agua que está cayendo ahora mismo afuera como está la noche rara extraña que es imposible predecir lo que va a ocurrir y con la cantidad de gente que hay aquí dentro fíjense por esta cofradera que hay ahora lo complicado que es poner a una de las cofradías más grandes de Jerez en la calle tirar para para las viñas como está mañana así que viendo lo que nos han comentado y uniendo a los cabos parece ser salvo confirmación oficial de la junta de gobierno que la exaltación se va a quedar en Santo Domingo pero todavía no es oficial son conjeturas después de los datos que estamos recabando ya que es la única hermandad que todavía no ha decidido oficialmente lo que va a hacer aquí cada uno tiene su opinión los costaderos están claros que tienen fuerza que aquí podría parar rato pero claro no es lo mismo el misterio que los andales del palio y también hay que contar con los hermanos nazarenos que hay que formarlos tanto delante del misterio como delante del palio y eso como nos acaban de comentar pues tarda tarda un poquito un poquito no bastante pues sigue la calma en el interior esperando a la junta de gobierno vamos a avanzar por aquí si me dicen que hay un poquito de ubicación vamos a ver los pasos que nos encuentran por aquí vamos a decir ahora donde se encuentra la cofradía y aquí viene la junta de gobierno bueno aquí viene la junta de gobierno el hermano mayor del huerto y ya le podemos confirmar le podemos confirmar que aunque todavía nos lo han dicho la hermandad se queda en Santo Domingo ahí viene el hermano mayor tiene mucha pinta de que sí se van a quedar se van a quedar en serio por lo tanto por lo tanto la junta de gobierno ha decidido y buscando también asesoramiento de personas de fuera de la junta ha decidido que procesionaremos con el cortejo con los pasos el domingo por la tarde de las 5 y media la hermandad de la saltación hoy por desgracia se tiene que quedar fuera de su casa e intentaremos según la meteorología parece que es muy muy favorable el domingo pues iros regalamente el domingo al final de la casa el domingo nos vamos a convocar todos los hermanos después del cuarto a cuatro y media aquí porque saldremos a las 5 y media por nuestro camino habitual ahora para desalojar el templo van a salir primero los niños pequeños los niños pequeños y todo lo que hay pareros por la casa hermandad de la abogación en el huerto y ahí se les va a entregar a todos los padres el domingo necesitamos que los hermanos que no espero que seáis todos porten y vistan traje oscuro y calzado adecuado a la ocasión y vemos todos en los mismos corteos las papeletas de sitio en los mismos trajes las papeletas de sitio por favor traedlas os seguimos informando y muchísimas gracias por vuestra comprensión y nada un fuerte abrazo bueno pues la noticia que adelantaba a coger de manía más de la decisión se confirmaba la exaltación se queda en Santo Domingo vuelve el domingo a las cinco y media gracias a Dios que tenemos que rezar a nuestros agones titulares Madre Nuestro que estemos santificados que nos hagan en el mundo que nos hagan a la voluntad de la tierra como en el cielo cuando solemos nuestro padre a la vida perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestro Señor no nos hagan la exaltación y en la otra hermana santísima madre Dios te salve María y en el aire de gracia señores contigo bendita tu eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios luego por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestros muertos santísimo Cristo de la exaltación María Santísima la confección colorada el domingo por favor las insignias que los niños irnos colocando en las redes bueno pues esta es la información que le hemos llevado desde el interior del templo a agradecer a la confradía a la almendada de la exaltación a la almendada del huerto a los dominicos habernos permitido entrar habernos permitido trabajar y contarles todo lo que pasaba en la última hermandad que tiene que decidir lo que pasaba recuerden el resto de confradía están o van para sus templos solo se quedan fuera y volverán el domingo de Ramos la piedad desde la catedral a las 5 de la tarde y la hermandad de la exaltación el domingo desde el Santo Domingo a las 5 y media por lo cual todavía no está cerrada la semana santa tendremos semana santa el domingo de resurrección por la tarde noche así que esto fue todo desde Santo Domingo queden ustedes con Dios y volvemos el próximo lunes a las 10 y media para realizar el resumen de la semana santa de fe de la semana santa de la semana santa de la semana santa